Así es, recibimos esta importante donación de la Cruz Roja Mexicana de Delegación Tamaulipas de 2.000 kits de higiene. Este contiene 25 cubrebocas para acetamol, son dos cajitas, y un bote de gel antibacterial y un jabón. Creemos que esto es de mucha ayuda, de mucho apoyo para nuestros repatriados porque se les otorga en cuanto llegan a las instalaciones de migración, ahí donde estamos atendiendo nosotros ahora, se los entregamos. Y con esta entrega aprovechamos para darles una plática informativa sobre prevención, sobre lo que habrán de hacer en la cuarentena, y bueno, estos cubrebocas se lo pueden ir cambiando durante el viaje, desecharlo y sanitizarse sus manos, y bueno, creemos que esto ayuda bastante para contener la propagación del virus durante su viaje. Los estamos entregando a todos, se hizo también una entrega en Reynosa, que también hay repatriación importante ahorita por ese punto fronterizo, y los vamos a seguir entregando hasta que se nos acaben, esperando recibir pronto más porque fueron de gran ayuda, han estado siendo de gran apoyo.